¿Quién es otro? Los tengo aquí en vivo, güey. No, por un momento me la quejé. Yo todavía pensé que eran ellos, tío. Muy bien, chicos, que estamos hoy en un nuevo vídeo. Estás ahí con Sofía y con el Tito ranchero más mexicano, más ranchero que Tito, el propio Tito el ranchero. Aquí estamos. Chicos, hoy vamos a reaccionar un poquito de humor, ¿vale? Pues bueno, me gusta reírme, me gusta el humor. Y los mexicanos sois puro desmadre. He visto la videatura que aparecía peso pluma y digo, pues este vídeo puede estar bastante, bastante... Ojo que los ADN que es de ellos el vídeo porque ya lo saben, ya lo saben, porque ya lo han visto en el titular. Sí. Últimamente utilizan mucho a peso pluma en sus miniaturas, ¿eh? Normal. Peso pluma pues está siendo viral y sobre todo, pues todo lo que es viral, pues se pone en las miniaturas, ¿no? Así que vamos a ver este vídeo de los ADN, ¿vale? Bastante, bastante gracioso sobre todo porque escogen vídeos bastante chingones y pues la selección es bastante, bastante bonita. Así que nada, espero que os guste, que dejéis ahí vuestro like, que empecéis bien la semana, si es que... Bueno, creo que la vais a acabar más que empezar. Pues si lo estáis viendo el lunes, pues empezar bien la semana. Suscribiros al canal, muy importante. Nos recomendáis vídeos por los comentarios, por Instagram y por todos los lugares. Seguirnos en todos los lugares también, menos por la calle, porque si no os llamaré a la policía. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Bueno, chicos, let's go. Cuando te toman una foto... Tía, chaval. Aguas, 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 aguas. Cuando te sales de la pantalla... ¿Quién es otro? Los tengo aquí en vivo, güey. No, por un momento me la quegué. Yo todavía pensé que eran ellos, tío. O sea, literal. La versión de Aliepress de Grupo Frontera y Peso Pluma. Es que, bueno, Peso Pluma igual lo ves a un poquito de el pilón y ojo, ¿eh? Bueno, es de igual, ¿eh? Se mamaron. Cuando no aguante el barandal. ¡Vá, que te vay, que te vay, que te vay! ¡No, no! Mira, pero mira cómo se mueve ya. Se cayó. ¡Hala, madre! Fíjate. Ya, pero es que partió la parte de arriba, ¿eh? Sí, solo podía salir mal. O sea, partió la parte de arriba, que no es que diga, no, es que se ha roto entero, no, partió la parte de arriba, es increíble. Se cayó. Cuando te hacen enojar... Pero los de arriba ni se den... No, da igual. ¡Hostia! Yo me enfadaría un montón. Cuando pides una... O sea, ¿has visto en plan? Cagaste. Ahora la voy a liar yo, parda. Yo me enfadaría un montón. No me tocan una de 20. Sí, una de 20, ahí va. Ya está, ¿no? Cuando no te sabes estacionar. Hasta a mí me dolió, verás. ¡Enderezate! No. ¡Parece! ¡No! La lotería en mi país. Estabas cerca y dije, no, nada que ver. Sí, 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 sí. ¡Ah, que está! Sí, parecía como en 3D, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡No se va a caer! Sí. Las limusinas en saltillo. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé... ¡¿Qué es eso?! Cuando hay tormenta... No, los elotes, no. Los elotes. Ay, pero que el señor... Sí, sí, está por detrás. Ay, no, pobrecito. El señor de los elotes, chaval. Pobrecito. 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 Menos los elotes. Todo menos los elotes. Ay, llame a mi Tlaloc. Llame a mi Tlaloc. Llame a mi... Cuando vas al base. ¡Vete arriba, gordo, gordo! Tomás, se te cae y te coagaro, ver... ¡No! Cuando te llevan a Acapulco. Ay, qué pedo, güey. ¿No que no ibas a venir? No tenía dinero. Pero aquí andamos comiendo frijoles, pero en Acapulco. Cuando subes una foto. Pob, subes una foto, automáticamente tus amigos. Qué raro. ¿No? Dieron entendiendo ser estética. Yo no apote. Yo no apote. El chabelo minion. Cuando encuentras a tu Barbie. Como cuando encuentras a la Barbie que tanto buscabas. Eso es roja, eh. Árbitro. Árbitro. Árbitro, mira. Vájate, vájate, vájate. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¿El clavado? ¡No! Cuando te ruega tu novia. Es lo que más duele. ¡Qué dolor! Dame un beso. Un beso. No. Estoy enojado. Estoy enojado. Ojalá esto fuera real y los hombres pudiéramos hacerlo, pero no. No podemos hacerlo. Spoiler. El estoy enojado de los hombres no sirve para nada. Un beso. No. Estoy enojado. Pero si ni siquiera estás enojado. Los compas en el super. No. 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 Pero no besa al profe. Siempre sale mal eso. ¿Y este? Real. El profe, güey. El profe. Cuando ocurre un milagro. ¡No! ¡Es un milagro! ¡No! Levanta de la silla. ¡No es verdad! Es que estáis locos, tío. Es que no tiene sentido, tío. Cuando te quedas soltero. No me acuerdo cuando era soltero. Todavía puede ser. ¡Ostio! Cuando vas al... La tira al anillo. ¿Qué tal esto? ¡Hasta nunca, p***, Inés! Cuando no te puedes callar. Me ofrecieron 20 pesos. Si guardaba silencio. 20 pesos, güey. Me dijeron... Te doy 20 pesos y te callas. Y yo... Los tomo. Cuando vas a Mazatlán. ¿Qué le pasa a la gente, tío? Cuando ya es sábado. ¿Y por qué ya no te p***? No, no, no. ¿Te antoja pister los sábados? ¿Los sábados piste a la gente? Pues sí, pero no tengo dinero. Hijo de ese chingado. Cuando sales con tus compas. Yo y los esquizofrénicos, ¿cuándo? ¿Qué piensan yo? ¿Pero va a acabar esta lluvia? No sé, güey. ¿Se dirían a mami? Cuando llueve muy fuerte. Ría, claro. Comienza a llover con mucho aire. Mi abuelita automáticamente. Vamos a recar el rosario. No, es mentira. No, es mentira. Procede a persinarse. ¿Cuándo te guste el rock? Cuando sales escondidas. Cuando vas a la peda escondidas de tu mujer. Ahí va esto. No me grabes, no, en plan caro. Cuando te vas para atrás. Ha hecho así de rosa. Ya. Cuando la sigue imaginar es de traiciona. ¿Oto? Se creyó que tenía... Me encanta que hayan puesto agua. Achidoso. Te ve echa. Cuando te quieres lucir. Vájate, 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 vájate. Verás. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. La botella. Se cayó. ¡No! ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Quién? ¿La niña? ¿Cuál niña? Cuando sales de vacaciones. Estaba como en un sushi meal. ¿Todo divirtiéndonos en familia? I am fucking crazy. Mi papá. But I am free. Cuando tu papá trabaja en el anexo. ¿Con qué tanto? Les digo algo, me da miedo porque mi papá trabaja en un anexo. Y si nos lleva tomando, ¿dónde nos llevamos? ¡Ah! ¡Vamos juntos! Cuando te subes al colombio. No, yo tampoco. Verás. Las dos personalidades de mi abuelita. Ay, no, 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 no. Te subí yo al colombio. Estás pillado, ¿no? O está en plan modo energética. Cuando quieres boda en la playa. Yo diciéndole a mi novio que quiero una boda en la playa. Mi novio. Yo quiero una boda también en la playa. Pero que suene la banda. Con el corridón del ángel azul, adiós. Le pido perdón por los pecados, por todo esto. ¿Cómo que se me desantojo? Yo con la tarola. El celular de mi compa. Nosotros somos electricistas, compare. Somos electricistas. Ganamos lana la vida. Cuando se cae tu abuelita. Cuando te llevan a misa. Mi novio friegue y friegue. Que vayamos a misa. El novio cantando. ¿Cómo empieza? Tenemos como acá. Dormido. Era hoy. ¿Resta en dormido? Estoy concentrado. Cuando pides apoyo. Hola raza, ¿cómo están? Oigan, quería pedirles de favor si podían orar por mí. A ver si ya se me quita los p... La que es de Barbie que va. Los shows en mi país. Eso es lo mejor. Cuando ayudas en la cocina. Lo estoy sin simi. Sin simi. ¡Pues yo! ¿Fuera? Cuando te agarre el alcoholímetro. ¿Qué es alcoholímetro, primo? Póngalo. Ahorita ando más fresco que una pinche lechuga. Menos uno, ¿sí o no? A huevo, pues tengo tres años sin periquear ni nada. Ábranse que vengo herido. Estoy loco. El día perro está rayado con su sombra. Cuando te gusta tomar. Oye, ¿y si precopiamos antes de salir? Precopiamos. Vamos, no mames, vamos al súper. ¿Qué pedo? Pepa. 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 A lo mejor tengo el p... Pero no soy Pepa. Señora, el niño, señora. El ambiente laboral. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Cuando ya no quieres comer huevo. Todos los días tenemos que comer huevo. Yo estoy harta de comer tanto huevo. ¿Y qué quieres? ¿Que te corra o qué? No, pues... Tú lo haces, doña Mari. Ah, pues sí, ¿verdad? Que me... No, Lucía, está bien bueno el huevito. Ay, doña Mari. Doña Mari. ¿Qué agusticidad? No. ¿Un rato mientras? Fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Sí. Trucazos de hombres. Sí. Ok, ok. Casi latinas, pero hay no falla en tu lógica. No, se lo puso al revés. Para caer. Siempre cargaba a la 701. Un buen ritmo para la bailada. Recargaba a la pelo rubio. Cuando no eras amorosa. Tienes un niño picioso. Te amo mucho, mi amor. Ay, como te amo. Me encanta. La que tiene que jamás se desfemora. No, no. Ah, no mames. Ah, no mames. La Barbie. Tu compa es guitarrista. Yo iría con ella. ¡Holo! Te iba a decir, pues tú, se la recogerías. Hombre, que si me la recogería. Cuando vas por primera vez al cine. ¿Sabías que para esto es la bandeja que te dan en el cine? A ver. Pero a nosotros no nos dan bandeja. ¡Wow! Y tal vez tú la veas como una princesa. Madre mía. Pero gracias a ti, a la vida y a toda la mierda, aprendí a ser guerrera. Cuando sales de la peda. Así, güey, te decía. Entonces llegué al antro y me decía, vas a poner una de muerto. Eh, joven, a la derecha le da, por favor, a la siguiente. ¿Cómo? Entonces que te decía, güey, y me dijo, no mames, si este güey ya se pasó. Mira, joven, era a la derecha. Cuando se te vuelve. No van a ir conduciendo. Claro, van a automáticamente para el coche. Tengo miedo. Sí, hay un montón de coches que conducen solo, sí. No, no es fío. No, se les voló. O sea, ya es complicado que se te vuelen dos. Sí, como para que encima te quedes sin las tres. Increíble, tío. Bueno, chicos, hasta aquí el videazo de puro pinche humor mexicano. Aunque no había peso pluma. No había peso pluma en ningún momento. El de falso. Ah, bueno, es verdad. El fake peso pluma. Y él, el que estaba tocando la guitarra. Estaba muy cerca. Ah, sí, pero la primera creo que era de Los Ángeles Azul, eh. Eh, no, la primera. Que además menciona Los Ángeles. No, la primera es Tulum. La que sale en los dos. No, o sea, él en el audio. Ah. Canta dos canciones. Una con las instrumentales, que son la segunda. Y la primera era con vos. Pero la primera... Pero es que es obvio, amor. Si yo digo el chico que estaba tocando la guitarra. Hay un chaval tocando la guitarra ahora al final. Que cuando me has quitado el casco. Ahora. Ay, puede ser. No me... Ya no me acuerdo. Claro. Y mi compa el guitarrista. Ay, no, perdón. Tum, 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 tum. Y era una canción de peso pluma. Bueno, chicos. Espero que os hayáis reído con lo importante. Que dejen su pedazo de like. Que se suscriban. Muy importante. Estaba en modo enojado. Perdón. Sí, justo porque ha sido después justo de la... A la que me recogía. Y nada. Like si se la recogían. Y nos vemos mañana con más. Chao. Es el plazo, tío. Volvéis de México. Te pongo una guitarra clásica. Española. Uno, dos mundos. De una forma drástica. Estáis tan lejos. Y os sentís tan cerca. Que comentas vídeos. Y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así. Que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta. Ver de México. Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que pongo un sobre. Que no falta tu clase impartida. Tu patria es vida.